Está cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero llevar por siempre aquí en mis labios, es el sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Está cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios, para apagar el fuego en mi corazón. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Música Es la ley de la vida que nos separa, cuando tú das amor pagas con dolor. Está cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Está cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Música Música Música